Bien, nada más, quiero compartir con ustedes esta belleza de brocha. Realmente estoy sorprendido. Ahorita le estoy poniendo una capa de resina policromo. Estoy encapsulando completamente toda la brocha. Esto debido a que, pues bueno, la madera tiene cierta porosidad y en la unión junto con la resina, pues se hacían algunas pequeñas grietas que decidí llenarlas con esta capa de resina policromo y pues no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero es verdaderamente un espectáculo. Miren nada más cómo se ve la madera, cómo se ven los colores. No sé si los alcancen a ver en la cámara, pero yo estoy hipnotizado con esta pieza. Espero les guste.